¿Os dan miedo los payasos? Es uno de los miedos más extendidos en el mundo, y gracias a ello tenemos montones de películas protagonizadas por estos terroríficos seres. Hoy no será una excepción, ya que el payaso Rip Cage atormentará a la pobre Enma hasta llegar al punto de poner su cordura al límite. Nadie es consciente de los límites a los que un payaso malvado puede llegar con tal de cumplir sus objetivos. Porque hoy, desde 2017, llega al canal random... ¡Clauntergeist! Hola amigos del canal random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Pero horribles, horribles, ¿eh? En esta ocasión nos encontramos con una película de esas que son... difíciles de digerir, pero yo por vosotros, bajo al infierno si hace falta. Por supuesto, la portada es totalmente engañosa, de hecho, esto nunca lo veremos en la película. Por increíble que os parezca, esto es mejor que lo que vamos a ver. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. ¡Sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Deeeeeentro vídeo! La película comienza con una chica supuestamente adolescente con mermelada untada por la cara. El padre ahí preocupado, y parece que se acerca un ataque. Por lo visto tienen la casa llena de globos, con mensajes personalizados escritos para ella. Esto la aterra de tal manera que ignorando al padre huye de la casa. Y ojo a esto, porque sale marcha atrás, pero al cambio de plano sale de frente. ¡Impresionante! Nueve minutos antes del ataque llega a la casa de un familiar, o algo así, y cuando se crea a salvo, la luz se va a la porra y la muchacha se ve sumida en la oscuridad. Por lo visto el diferencial está en el lugar más cómodo de la casa, al fondo del maldito sótano, típico sitio que es accesible a oscuras por si un día se te va la luz. Así que tras dos puñeteros minutos de reloj andando por los pasillos, en tiempo real, logra que vuelva la luz. Pero ojo, que no está sola. Sé que me dijiste que no tocara nada, pero me preguntaba si podría tapar la figura del payaso que está frente a la ventana. ¡Salté a la casa! ¡Ya! Espera, ¿por qué? No tenemos ningún payaso. Va fuerte, ¿eh? Ahora conoceremos a Emma, nuestra protagonista, y su amiga Heather, que están ayudando a la mudanza de una compañera. ¡Ojo al diálogo, eh! Que es bueno también. Me echáis una mano con esto. ¡Gracias, tía! ¡Ya! Madre mía de mi vida, y llevamos nueve minutos. Bueno, convenientemente para la trama, Emma tiene miedo de los payasos, y nos lo recuerdan constantemente, como aquella vez que le vende unos helados al heladero, y resulta que son helados de payasos. Mirad qué cara de reacción. Sí, ellas dos trabajan en una heladería, junto con el viejo uno, que va en el camión, y este, que es el jefe. Todos son felices hasta que entra el sheriff, que va el cabrón con estrellita y todo, ¿eh? Y en resumen, que ponen un toque de queda porque han encontrado a la muerta del principio, y están buscando al asesino. La policía local ha impuesto un toque de queda a las once para asegurarse de que llegamos a casa sanos y salvos. De vez en cuando nos sacarán al padre de la muerta para que no nos olvidemos de él, y para que parezca un personaje importante. El pollo está ahí, atormentado, con la típica ballesta que tienes en casa, y de vez en cuando recibirá mensajitos en globos. Y entre estos mensajes y las conversaciones de las chicas, llenamos la peli en un periquete. Tampoco hay mucho más. Esta es buena, está Emma en la cama, no puedo dormir, tal y cual... Entonces la puerta se abre, la chica se asusta, la puerta se abre otra vez, y es el perro. Sammy, no me chupes. Ha tenido que ser el cepítone del horror. Total, que pasado un rato escucha un ruido, ¿y qué hace? Pues taparse con la sábana. Porque ya sabéis que si viene un tío con un cuchillo, la sábana hace de escudo. ¡Ay, que te pilla! No, solo es el mismo recurso una y otra vez. Bueno, que la chica va a echar un pirili, y se encuentra un montón de globos con mensajes. En los que se ven reflejados los focos y al cámara. Porque disimularlo era muy difícil, ¿verdad? Y también encuentra al perro muerto. ¡Cabrones! Pasan los días y Emma sigue preocupada. Y entonces, casualmente, aparece en la heladería el padre de la muerta. Creo que lo que le ha pasado a su hija... Me está pasando a mí. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo sabes tú nada de la hija? ¿Acaso tú estás echando sangre por la boca? Ni le conocías a él, ni conocías a su hija, ni nada. Es imposible que tú sepas lo que le pasaba. Bla, 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 mi hija era muy buena, ten cuidado con los payasos, bla, bla, bla... O si te ves en peligro, llámame. Si no lo hacen ellos, yo te protegeré. Sí, igual que protegiste a tu hija. Eso ha sido cruel hasta para mí. Os pido perdón, pero es que la piel es aburridísima, ¿qué queréis que le haga? Bueno, que las chicas vuelven a casa en coche... ¡Cuidado al fondo! Ahora tienen un susto, y podemos ver que el coche para perfectamente. Pero, al bajarse, podemos ver que han atropellado al sheriff. No se sabe cómo, porque vimos perfectamente que no le daban a nada. Pero esto no acaba aquí, porque el coche se llena de globos con la hora de la muerte de Enma. Y el payaso les roba el coche. ¡Hala! ¡Ahí os quedáis! Hoy no es tu día de suerte. El payaso, que muy listo no es, las espera en la casa, a pesar de haberles robado el coche hace un momento, o sea que tiene para rato. Entonces aparece en escena el encargado, que suponemos que quiere hacerse un menaje a Trois, y no se sorprende de encontrarse la puerta abierta. A veces comentáis que no sabéis a qué me refiero cuando digo en tiempo real, cosa que no entiendo porque más claro imposible. Pero bueno, no os preocupéis que ahora lo vais a entender. ¡Venga, investiga! ¡Oh! ¡Aquí no hay nada! Investigaré otra habitación, pero voy tranquilo, sin prisas. Realmente no sé qué estoy buscando, pero tengo que aguantar este plano durante dos minutos de reloj. ¡Oh! ¡Otra habitación! ¡Qué habrá, qué habrá! ¡Pero voy despacio! Bueno, venga, no me jodas, ¿también quieres verla del fondo? ¡Oh! ¡Gracias payaso, menos mal! Pero no os ilusionéis, porque aquí no muere nadie. Es más, actúa como si nada hubiera pasado. Así que, tras un diálogo interminable, deciden... no hacer nada. ¡Qué listos que sois, joder! Creo que aquí ha pasado algo malo. ¡Uh! ¿Cómo qué? El 30 de mayo, un día antes del ataque, el padre de la muerta está investigando... cosas. Y podemos ver claramente que está en el 27 de abril. Debía ser muy complicado fijarse en esto. Entonces tiene visiones, con la hija muerta, que le da mensajitos en globos donde se ven focos reflejados. Es que es el mismo fallo una y otra vez. Emma también tiene visiones, que si con la muerta, que si con el sheriff, que si la agarran... apasionante. La mañana de la muerte se la encuentra el heladero, y tienen un diálogo infinito de... ¿A quién le importa? Hola payasete, ¿qué tal? El cabrón lo único que hace es tirar cosas mientras hablan, parece un gremlin. Cuando se queda solo se pone a limpiar, y pasa algo que merece la pena recordar. Muy atentos todos. ¿Piensan que los payasos o los hombanos se quieren abar y los saltar? ¡No! ¡Emma, ayuda! Retened este dato en la memoria. El padre visita a Emma con respuestas. ¡Ojo, eh! Es demoníaco. Está poseído, pero no le han hecho un exorcismo. Es basura paranormal, pero físicamente es humano. Y digo yo, ¿todo eso cómo lo sabes? Porque sí. Total, que el payaso se adelanta a su hora y entra en la casa para dar la vara. Y no tardaremos mucho en descubrir que para sorpresa de todos, el payaso malvado... ¡Es calvo! Una absoluta sorpresa, el calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? En fin, que les pone globitos por toda la casa... Tienen peleas con escobas horribles... Engancha del pescuezo al tonto este... Y lo llena de... ¿Potingues negros? ¿Qué? ¿Pero qué mierda es esta? ¡Los potingues tienen que ser verdes! ¡Es que ni eso lo habéis hecho bien, copón! Total, que ataca a Emma, lo cual no tiene mucho sentido porque lleva toda la película avisándole de otra hora... Pero el padre le endiña un ballestazo en toda la espalda. ¡Deja la cámara quieta, coño! Y ala, muerto. Ojalá acabara aquí. Pero no, porque seguirá dando el coñazo. Más amagos de muertes de personajes que no mueren... Emma seguirá teniendo sueños... ¡Dios, es que es inaguantable! Te juro que no lo aguanto, me va a dar algo... Venga, demos un salto y vamos ya a la escena final que estoy harto. Un rato antes del ataque, las mozas se encuentran al heladero agarrado por el payaso. Pero entonces... Por algún motivo lo controla y quiere hablar con Emma. Heder, tú mejor quédate aquí. O sal. No te retengo. Y va la imbécil y se queda. ¡Se queda! Le han dado la opción de escapar y se queda. O sea, que en una situación así, tú me abandonarías. Obviamente. Pero no, ella se queda ahí... ¿Pana? ¿Qué es lo que hace? ¿Nah? Bueno, atentos, que por fin nos van a explicar qué es lo que está pasando. Gracias a una invocación de mi parte, ahora es una fuerza de la naturaleza paranormal. Uno de estos días... También vendrá por mí. Para que descanse. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? ¿Cómo demonios sabes que te matará? ¿De qué invocación hablas? ¿Para qué lo invocas? ¿Cuál es el objetivo de matar a las chicas? ¿Qué demonios estás tratando de hacer? Y lo más importante, ¿por qué pediste ayuda a Emma en la furgo cuando tú eres el malo? Es un misterio. Muy misterioso. Que sí, vale, lo que tú quieras. Que ahora se pegarán con el payaso. Por lo visto la heladería es un laberinto y el payaso no las encuentra pese a que antes las tenía delante. Pero bueno, que ahora viene lo mejor de la peli. Porque mientras el payaso está ahí haciendo el imbécil, podemos ver reflejados en el espejo a dos miembros del equipo técnico repasando el guión. ¡Guión! Pero ojo que mejora, ya que en el siguiente plano podemos ver que solo sale uno de ellos y tapándose la cara para que no le veamos. Espectacular. En fin, que supuestamente esto es el clímax. Una parte de mucho terror. Y por fin, hay un muerto en la película. ¡Ya era hora! Así que las muchachas siguen dando vueltas más tiempo que hay que rellenar, cuando de repente... Es la hora de morir. Un poco. Ala, muerta. ¿Os habéis fijado en el maquillaje de las vísceras? Es más grande que ella, ¿eh? Total, que cuando por fin parece que la va a matar, la moza saca un cúter de mierda y lo atraviesa. ¡Y el payaso se muere por eso! Sin lugar a dudas es el peor villano de toda la historia del cine. Y de remate, el heladero, viendo que no va a poder cumplir su... ¿Obra? Se va a su camión de helados... Y es más sencillo que se suicide a que alguien nos explique algo. Y con un plano del payaso muerto, por fin termina esta tortura. La semana que viene os traeré una ochentera, que ya va tocando. Si queréis ahorraros una película mala de narices, no te pierdas este vídeo. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Fin! ¡Suscríbete!